Música Tanta calamidad Yo tengo una frialdad En el bolsillo derecho Y si esto se me va al pecho ¿Quién cura esta enfermedad? Fui donde el doctor por eso Para que me recetara Y me dijo que me sobara Con billetes de a diez pesos Mirando que le confieso ¿Cuál era mi gravedad? No pudo tener piedad Miren la receta esta De acuerdo con lo que cuesta ¿Quién cura esta enfermedad? Si lo de diez para la hincada Se toma frecuentemente Y los billetes de a veinte Los toma por cucharada Me dijo que no era nada Tan solo debilidad Échele una cantidad De billetes de a cincuenta Porque si no se alimenta ¿Quién cura esta enfermedad? Música Suba la numeración Música Si quiere sentirse bien Que con diez billetes de a cien Se pone como un cañón Música Si lleva esta precaución Entonces dice verdad Que no tiene necesidad Música De volver a esta oficina Y si no hallo esta medicina ¿Quién cura esta enfermedad? Música ¿Quién cura esta enfermedad?